Hola, buenas. Soy Amparo Carmona, actualmente la presidente de la Asociación Alma y Vida, que trabaja el duelo por pérdida de hijos. Me han invitado a que haga brevemente una explicación de lo que significa estar en duelo, afrontar esta situación como una parte de la experiencia humana que nos toca vivir. Actualmente estamos viviendo una situación completamente desconocida por nuestra generación para afrontar el duelo en épocas de confinamiento y es una experiencia que realmente se vuelve dura y difícil. Lo único en lo que tenemos que tener confianza es que los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones muy difíciles y esta es una de ellas. Para ello tenemos que reconocer que las emociones que vivimos son totalmente lícitas y nos acompañan como parte de la evolución que necesitamos para comprender esta parte emocional que nos toca vivir cuando perdemos algo tan amado como puede ser un ser querido en nuestras vidas. Os podré decir que hay que ser amable con nosotros mismos, darnos el espacio para sentir la tristeza que es la que nos va a conectar con la sensación de pérdida de algo muy amado. La tristeza es una emoción que la traemos, digamos, de serie como parte de nuestro bagaje personal. Eso nos va a ayudar a comprender que esa persona nos ha dejado un legado muy importante en su vida, durante su vida y que ese es el que nos corresponde ahora mismo reconocer a través de la ausencia de esa persona. Vamos a vivir situaciones de irritabilidad, de negación, de mucho enfado ante la situación. Es verdad y es que reconocer que esta parte es importante. Para minimizarlo hay que hablar de todo lo que sentimos con quien esté cerca de nosotros. Si podemos hacer ese ritual que se nos ha sido de alguna manera negado por las situaciones, hay que hacer una despedida, hay que dejar marchar a esa persona de nuestra vida, comprender el vacío y comprender todo lo que nos ha dejado. Sé que son palabras muy duras porque este tránsito a través del duelo es difícil y es duro. Y es una experiencia que en algunos momentos incluso nos puede impulsar a comprender con más compasión qué es la vida y qué papel juega cada persona en ella. Tenemos un destino, se cumple algunas veces en situaciones difíciles, pero tenemos que seguir comprendiendo que somos personas que amamos y que sentimos. Os deseo mucha fuerza y mucho coraje para superar esta situación. Un abrazo.